Seguimos transmitiendo a través de la Fanpage FM Latina. Estamos con la profesora Rosalina Chioia, que estamos en el Palacio, bueno, festejando el Día del Niño o de lo que va a ser. Gracias por recibirnos, profesora. Bueno, cuéntenos un poquitito. Bueno, la idea fue poder hacer una serie de juegos que fuera fuera de la escuela, una tarea diferente para los chicos. Y bueno, como teníamos complicado la fecha, lo hicimos adelantado el festejo del Día del Niño. Así que estamos con la escuela ahora, con todo el turno tarde. Ya estuvimos a la mañana con el turno mañana, haciendo juegos. Y bueno, en este momento, hora de merienda. Perfecto. Y un poco más relajados ustedes, ¿no es cierto? Porque vienen trabajando full. Sí, porque es mucho, son muchos. Estamos de primero a sexto, todas las divisiones, dos divisiones por cada grado. Así que muchos, pero estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo y sigue estando porque está lleno prácticamente de chicos. Bueno, vamos a mostrar los niños. Esto tercer grado. Tercer grado. Tercer grado, segundo grado. ¿Y a qué lado qué es lo que sería, profe? Allá están trabajando con el profe Pablo, cuarto, quinto y sexto. Y acá solamente tercero. Tercero, segundo y los de primero, los chiquitines, se quedaron en la tribuna con la seño. Cuidándolo ahí, custodiándolo. Ah, no sé, chiquitito, así que sí. Bueno, está, mirá, los niños la están pasando, profe. Sí. Hermoso. Se corrieron todos, fíjate cómo están, pero bueno, felices, hicimos juegos. Ahora la merienda, otro ratito de juegos y ya estamos. Y ya está la escuela de vuelta. Exactamente, estamos de vuelta. Bueno, gracias, profe, muy amable. No, por favor, gracias a usted. Bueno, acá nos saluda. ¿Podemos hablar con ellos? Sí, por favor. Bueno, hola, hola, levantate, levantate, ven. Ahí está. Está comiendo. ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Lo está pensando. ¿Cómo? Alele. Alele, ¿y vos? Un alberto. Bueno, ¿vos? Me llamo Camín. Camín, bueno, ¿cómo le estás pasando, Camín? Bien. ¿Bien? ¿Y vos? Álvaro. Álvaro, muy bien, Álvaro. ¿Y vos? Isaías. Isaías, ¿cómo le estás pasando? Muy bien. Muy bien, ¿un saludo para quién? Para todos. Para todos, bueno, bárbaro. Bueno, hola, ¿cómo te llamás? Sole. Sole, ¿para quién un saludo? Para mi hermano. Para tu hermano, ¿cómo se llama? Elías. Elías, bueno. ¿Quién quiere saludar, a ver? Yo quiero saludar. Bueno, vos, levantate, levantate, mi amor. Bueno. Yo le quiero dar un saludo a mi mamá y a mis abuelos. Bueno, a tus abuelos y a tu mamá. Bueno, ¿cómo se llaman? Mi mamá se llama Laura y mis abuelos María y Rubén. ¿Cuál de los dos abuelos tiras más dos? A mi abuela. A tu abuelo, ¿cómo se llama tu abuelo? Rubén. Rubén, bueno, un cariño para Rubén. Sí. Bueno, ¿quién más está por acá? A ver, a ver, ¿quién más? Bueno, levantate, arriba. Bueno, ¿me dijiste tu nombre? Álvaro. Bueno, ¿para quién el saludo, Álvaro? Para mi mamá y mi papá y mi hermanita. Bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Marcela. Marcela, ¿y tu hermanito? Hermanita Roma. Ah, tu hermanita Roma. Ajá, ¿y tu papi? Ricky. Bueno, Ricky, para todos ellos, un beso grande. Gracias. Bueno, tírale un beso, a ver. Muy bien. Bueno, cuando le pregunten a ustedes quién vino, FM Latina. ¿Cómo le van a decir? FM Latina. Muy bien, listo. Bueno, ¿vos? Quiero mandarle un saludo a mi tía. Bajate, bajate el beso, ahí está. Quiero mandarle un saludo a mi tía, a él, que se le dice a mí. Bueno, mandarle un saludo, dale. Bajate. Eso, así te escuchan bien. Quiero un saludo a mi tía, a él. Bueno, mandarle un beso, el saludito. Bueno, así nomás. ¿Así? Bueno, gracias. Bueno, ¿quién más manda un saludo acá? Bueno, 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 ¿vos para quién? Para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, para mi abuela y para mi abuela. ¡Uh, para todo! Sí. Bueno, ¿y vos? Yo me llamo Victoria y le mando un saludo grandísimo a mi abuela Irene y a mi abuelo Carlos y a mis tíos y a mis mamás. Chao. ¿Y a todo? Bueno, ¿quién más vos? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Pilar, yo le mando un saludo también a mi abuelo, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Bueno, bueno. Bueno, vos, 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 vos. ¿Cómo te llamas? Eli. Eli. Bueno, ¿a quién le manda un saludo, Eli? A mi mamá y a mi abuela y a mi tío. Bueno, ¿y vos? Me llamo Lucrecia, a mi abuelo porque siempre me entere y... Sí. ¿Y nos ven a nosotros? Sí. Muy bien, bueno, a ver, a ver, cuando le... Escúcheme, escúcheme, cuando le pregunte, ¿en dónde salieron? ¿Qué le van a decir ustedes? ¿En FM? Latina. Latina, muy bien. Bueno, ¿y vos? Ah, vos ya estás, ¿vos? Yo no... Eh, mi nombre es Dominique, le mando un saludo a mi mamá y a mi papá y a mi abuela. Muy bien, ¿vos? A mis abuelos. A tus abuelos, bueno, ¿vos? Yo soy Jimena y le mando saludos a mi mamá, a mi hermanito Chiquito, a mi abuela y a mi conejo. ¿Y a tu conejo? ¿Cómo se llama tu conejo? Júpiter. Júpiter, bueno. Bueno, ¿vos? ¿Vos? Soy Jimena y le mando un saludo a mi abuela, a mi papá y a mi mamá. Listo. Bueno, bueno. Bueno, ahora vamos por otro lado, vamos por otro lado. Vamos por otro lado. Bueno, a ver, por acá, nos vamos por acá. Por acá. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le va? Bueno. A ver, ¿quién quiere mandar saludos acá? Vos, bueno, vos. ¿Cómo te llamás? Hola, Mateo. Bueno, ¿a quién le manda saludos? A mi mamá. ¿A tu mamá? Bueno, así nomás, de una. Bueno, vos, ¿cómo te llamás? Continuo creyendo. ¿A quién le manda saludos? A todas mis familias. Listo. Bueno, ¿vos? Hola, mi mamá, yo, Pacheco. Y saludos a todas mis familias, a mis abuelos, a mis tías que me ayudaron en todo esto. Listo, gracias. Bravo, muy bien. Ahí aplauden, aplauden los chicos. Bueno, ¿quién le manda saludos, chicas, a ustedes? Bueno, vos sí. ¿Tu nombre? Sí, Angelina Díaz de Corina. Bueno, ¿a quién le manda saludos? A mi familia. A tu familia, listo. Vos, levantate, levantate, a ver. Bueno, ¿a quién le manda saludos? A mi familia, a todas. A toda tu familia. Bueno, ¿vos? A yo le mando saludos a todo el mundo y a mi familia. A quien más quiere. Los querés, bueno, bueno. Bueno, bueno, chao, chicas. A vos, vos. Bueno, sacate el barbijo. Bajate, bajate. Cada vez ellos quieren mandar un saludo. Bueno, bajate, no se te entiende. A mi familia, a mi mamá, a todos. ¿Y cómo te llamás? Mi abuelo, a las garras. Bueno. Acá, acá, acá. ¿Cómo te llamás? A mi nieva. Bueno, ¿a quién le manda saludos? A mi mamá y a mis hermanos. A mi papá. Listo. Bueno, bueno, está mandado. Bueno, chau, chicos. Chau. Chau, chau. Bueno. ¿Vos le manda saludos? Le mando saludos a mi mamá, a mi abuela y a mi papá. Bueno. ¿Y vos, mi amor? Le mando saludos a mi abuelo y a mi mamá. ¿Cómo te llamás? Sara. Bueno. ¿Y vos, mi amor? Le mando saludos a mi mamá y a mi papá. Y a mi abuela porque está muy enferma. Y abuela, te mando muchos saludos. Chau. Chau. Bueno, ¿tenés perros, gatos, conejos, qué tenés? Tengo dos perros y un gato. ¿Cómo se llama el gato? El gato se llama Kitty, la perrita se llama Cora y el otro perro se llama Tor. ¿Y se portan bien o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Y vos, mi amor? ¿A quién le manda saludos? A mi mamá. ¿Nadie más? Al perro, al gato, al pajarito, ¿no? ¿No tenés? A mi perra. A tu perra, bueno, bueno. Hola, ¿tú eres? Bueno, bueno, chicas. Sí. Le mando saludos a mi señor Fidela. Ah, bueno, bueno. Bueno, y acá vamos a pasar. Vamos. Y también le mando saludos a mi señor Fidela, que ahora me está hinchando, que le mando saludos. Lo estoy hinchando, dice. Bueno. Vamos a ir a mostrar a los peques. Vamos a mostrar a los peques que están por acá, de primer grado. ¿Cómo le va, señor? ¿Son todos de primer grado estos? ¿Son todos de primer grado? Pobrecita la señora. No, 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 los chicos. Bueno, ¿cuántos chicos han venido? Un montón. Un montón, bueno. ¿Son de primer grado esos señoritos también? Sí, tercero. Ah, de tercer grado. Ya tenemos tercero. ¿Cuáles son de primero, profe? Ellos de primero. Bueno, a ver. Saludamos. Hola. Vamos a saludar ya. Ay, la hombra araña, ve la hombra araña y mostrame. A ver, párate. Uy, el hombra araña. Bueno. ¿Le quieren mandar saludo a alguien? No, quedó helado. ¿A quién quiere mandar el saludo al papá, a la mamá? ¿Vos? Bueno, tu nombre, ¿cómo te llamas? Martina. Martina. ¿A quién le manda saludo? Mi mamá. Bueno. ¿Vos aquí le manda saludo, mi amor? A tu mamá y a tu papá. Bueno. Bueno. Todo de primer grado. Este tiene una cara de bandido, este. Es así. Ah, bueno, no es así. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo? Tomás. Tomás. ¿A quién le manda saludo, Tomás? ¿Qué tenés? A la mamá, al papá, a los abuelos. ¿A quién le manda saludo? ¿A tu abuelo? ¿Se portan bien tu abuelo? ¿O más o menos? Bien. Bien, bueno, bien. Bueno. Mirá la cara de este bandido. Acá. Bueno. ¿A quién le manda saludo? ¿Vos qué te llamas? Bauti. Bauti. ¿A quién le manda saludo? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Tu papá? A mi mamá. A tu mamá. Bueno. ¿Y tenés perritos, gatitos? ¿Qué tenés? Un perrito, una tortuga. ¿Una tortuga? Y un gatito. ¿Y cómo se llama la tortuga? ¿No tiene nombre? ¿No tiene nombre? Sí, se llama... ¿Cómo se llama la tortuga? Toby. Toby. Muy bien. ¿Y tenés un gatito? Se llama... ¿Cómo se llama el gatito? Juan. Juan. ¿Se porta bien, Juan, o más o menos? Sí, se porta bien. ¿Se porta bien? ¿No raspuña? Sí, raspuña. Raspuña. Bueno. Bueno, chico. Ah, ¿él quiere hablar? ¿De mi mamá? A ver, ¿qué quiere decir? No. ¿No quiere decir? Bueno. Yo quiero el saludo. Bueno, ¿qué quiere decir, mi amor? A ver. ¿A quién le manda saludo, mi vida? A mi mamá. ¿A tu mamá? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Jeremia. Jeremia. ¿A quién le manda saludo? A mi papá, que está de viaje. ¿Está de viaje? ¿Se fue de viaje? Sí. Bueno, ¿y vuelve pronto? Sí. Bueno. Dale, mi amor. Bueno. Bueno, chicas. Chau. Chau, chau, chau. Mirá qué bandido aquel. Mirálo. Chau. Chau, amigo. Bueno, gracias, profe, gracias, profe, hermoso. Bueno, hemos cumplido. Han saludado al perro, al gato, a la tortuga, a los abuelos, a los papás, a la mamá. ¿Quién le manda saludo? Bueno, acá se acercó una nena. ¿Cómo te llamas? Victoria Veranito. Bueno, Victoria, ¿a quién le manda saludo? A toda mi familia. ¿A toda tu familia? Y a mi vecino. ¿Y a tu vecino? ¿Cómo se llama tu vecino? Natalía. ¿Cómo? Natalía. Natalía. ¿Una nena es? Sí. Bueno. Bueno, gracias. Chau, mi amor. Bueno, nosotros ya nos vamos después de haber disfrutado con los niños. ¿Cómo se llama? Ya está en vivo, mi amor. FM Latina. ¿Sabés? ¿Dónde? FM Latina. ¿Eh? Bueno, nos vamos a buscar la información directamente desde otro lugar.